El francés que ama al argentino menos pensado. Chowameni, el jugador francés, convirtuante a Inglaterra y el festijo del mediocampista llamó la atención de algunos argentinos, especialmente en los hinchas de Racing. Bueno, Chowameni celebró como lo hace habitualmente Lisandro López y se generó la interrogante respecto de si lo hizo por el ex delantero de Racing y actualmente en Sarmiento. Y un dato no menor es que tuvo un paso destacado por el fútbol de Francia. Sin embargo, el joven jugador francés reconoció que Licha López era uno de sus ídolos cuando era chico y jugaba como delantero. ¿Habrá dicho que no por un eventual final contra Argentina?